¿Qué piensas de los partidos conservadores en España, del Partido Popular, de Vox? Básicamente lo mismo que la izquierda. Intereses personales, empresariales. Como pasa en Estados Unidos, sabemos además que las empresas son tus amigos, te financian las campañas y si les debes favores, cuando consigues el poder se los tienes que devolver. Bueno, veamos la historia de Abascal, que Abascal estaba en el PP chupando también del bote en el propio sistema. No es nada nuevo. Además, a mí lo que me fastidia es que tanto hablar del himno de la Legión y del patriotismo cuando se escaquea de la mili. Yo creo que una persona no puede ser así, de tener tan poca consecuencia en su pensamiento y coger la bandera. Para mí es un poco el intento de la parte de Vox de recuperar esa alianza popular en su momento. El partido, desde luego, no lo considero sistema derecha, lo considero un partido sin ideología, básicamente. Además, la poca que... ¿Consideras a Vox un partido sin ideología? Sí, que Vox es un partido sin ideología. ¿Por qué? Es un partido oportunista. Es un partido que nace del malestar, sus dos argumentos principales que son el separatismo, con el tema de Cataluña, Euskadi y tal, y el tema de la inmigración ilegal, de los menas y de todo esto. Entonces, eso cala muy fácil en la población. No estás hablando de que estás, yo qué sé, cogiendo el ideario de José Antonio Primo de Rivera y explicando lo que es un sindicato. No. Simplemente tus argumentos se basan en cosas fáciles de entender por la gente, que les preocupa a la gente, y de esa forma consigues votos. Eso es un partido vacío de ideología que además demuestra que no sabe nada, pues eso, cuando trata de comunistas a personas que no lo son. Porque por mucho que no lo digan, no lo son. Y bueno, después otras barbaridades que dicen frecuentemente, pero me parece exactamente igual. Yo las únicas personas de derecha que he conocido, que parecen o que al menos me dan la impresión que son serias en lo que creen y que tienen una ideología muy formada, pues son los pocos falangistas que quedan. Falangistas sobre todo de los de antes de Franco, de los originales y la verdad poco más. Algún que otro canlista, porque ya casi no quedan y que mantienen un poco esa idea, casi no hay, pero lo que es en los partidos de derecha reconvertidos, porque al final muchos de ellos eran franquistas que se apuntaron a la movida de la democracia porque les interesaba, incluso ministros, como sabemos, pues son oportunistas. No son personas consecuentes con una ideología, estén bien formados y estén luchando por ella. Volvemos a lo mismo. En un apartado u otro, quieras implementar unas medidas más de corte liberal, privatizando, o unas medidas más de corte social, están metidos todos, yo los englobo en el mismo paquete, del oportunismo individualista. Gracias por ver el video.